Yo Elber, bueno, pa'l que no me conoce, vamos a presentarme Dice, ah, oye Jaime presento, soy yo, el mismo no hay otro El mami que subestimaron, la misma persona, aquí no hay doble rostro Yo soy el que todos dijeron, mira te apuesto no pasa de agosto Fucking hater, mi ganada es superarme, yo nunca las agosto Y yo, el vilo de grano, como si fuera morro de guandule con coco Yo no lo noto, y vos que te bendices si yo te toco Boy, motherfucker, alumbrando el camino que otro desenfoco Tú escribes menos que un soco, cabecea lo hasta que quede loco ¿Y dónde están? Se quedan, no me vienen, pam, pam Se guayan, pújale el cartón de fracas, tan, tan Si me vienen, ya se van, me toman la minivan Que van para el olvido de los que me mencionan Ya no hay luz, se apagan, sus familiares me pagan Pa' que los manden más pa' allá de donde ellos lo sacan Si me vienen, aparte que se guayan, fútbol y no tan Yo soy luz, pam, pam Pa' tu cabeza, mujer y par de cerveza Me dicen que soy el flaquito leche, que lo tengo fresa Dame otra Que eso fue presentándonos nada más Eso es pa' presentándonos nada más Sí, sí, sí Mira, loco Dime esto, hay gente que dudaba de que uno lo hacía así Yo mismo, yo tenía mis dudas Yo tenía mis reservas, yo mismo Yo decía, pero Como que, yo digo, tú sabes O sea, hay gente que como que llegan a las redes sociales Y como que Después la nota le da pa' cantar Yo digo, pero ¿y qué es lo que dices de pan? No, la moda es que tú el que pega un video quiere cantar Pero yo cantaba antes de él Exacto Yo me estoy dando cuenta ahora Que, o sea, ahora que tú lo acabas de decir Yo me doy cuenta de que tú cantabas antes de él Pero Yo he visto un par de vainas tuyas Un par de trabajo tuyo Que yo digo, loco Pero el chamaquito en verdad Tiene talento Ahorita, al final te voy a cantar algo Que yo escribí a los 12 años Que tú vas a decir Coño, pero eso parece que tú le escribiste a No Este mes, el año pasado Cuando yo tenía 12 Vamos a fluir para que tú veas Bueno, ustedes van a tener esa primicia Ponme otra ahora Vamos a ponerle otra Señores Elven Que tenemos que hablar un par de cositas Oye, dice Ah, esto es reciente Oye Play a la movie Hay bobón en el lobby Difra con carete Ellos creen que yo no lobby Lo mato muerto en risa Llámame a mescar y movie Por tu sonrisa falsa Por eso teme movie No, puni, ven Ay, que ustedes son quién Si ni siquiera me guía a mí lo mismo Si Lebrón y güey Yo el sonido Tú el delay Yo la máquina Tú un fake O sea que sin mí tú no Ok Campi nini Que no tenga money Pa' comprarme un tenis Y la pizza de mi tenis Vale el doble de tu money Dando vueltas Busco money Tú con vueltas Te la busca Busca No cojo una vuelta Sonny Con este rolling Ay, directo a la cara Cuido si me azara Pa' no arrasar con tu vida De un bocao El que busca en cuenta Y me está buscando hace rato Va a perder lo poco Que te queda Fuerte de bocao Pa' su cuerpo Que se lo tire en la lona Tírale la comida al piso A ese perro Pa' que coma Y si te metes con la coma Yo mismo estoy Y yo te la descargo Yo me encargo De ese asunto ¿Cuántas? Que muchas se confunden Porque visto bien Conmigo ellas mojan Y yo lo visto bien Muchos me tildan raro Pero igual a men Con esos dos momentos Me la llevé Y tú lo has visto Men, men Yo no soy calentón Calentón es mi bloque Pero no me la sude Va a sentir sofoque Tengo los churis activos Pa' que se equivoque Tú no prive los colos Y ven pa' que tú te aloques Lo que te traje Te gusta si te activa Ahora te llaman bunny Por tu zanahoria activa Mi cotorra está aditiva Toda mi gente selectiva Te preparan un camino Hacia mi planta radiativa Aguanta Y déjalo a capela No lo quites Pa' darle yo Una super pela Con esta correa Oye, ¿cómo dice? Pa' ti ¿Cómo dice? Y ven acá Vamos a medir con corrientes Se siente el kiss Y va a seguir hablando de mí Procura, mudarte de aquí Viejito, gordo, man A ti hiciste la réplica mía Hasta la réplica de mí La mima se cansó de ti Mañema Y hasta la réplica de mí La mima No lo quites No lo quites No lo quites Tú sabes por qué Que ellos se llenan conmigo Oye ¿Por qué? Porque yo tengo Manillo de seguridad Que Pablo en Medellín Te noto de bolsillo débil Yo les recomiendo un jean En par de años Mi fortuna Sobrepasa a Carlos Lino Nosotros somos Carlos Fuey Y ustedes van por Piperlín Primer bate nuevecito En grande liga Tu aceite y yo agua Nunca vamos a hacer una liga Si me da pa' ti No te reguarda la vecina Pa' que aprenda Que la traición y la calle No se ligan, liga Este flow Lo cabecean hasta los árabes En Dubái Se preguntan Si yo tengo un cabaret Tengo dos contables Contando lo que me entra en el mes Después de este palo Puede que me Pasé de tres Melones de mi cuenta Soy de los noventa Cuando sí te pasa Que aquí no se inventa Tú no tenés chavo Le voy a la cuenta Y yo Pero me voy a los pasos Los de los sesenta Ella se enamora Tú no te das cuenta Vete esa película Toma por mi cuenta Ayúdala como mamá yema Loco, pero bien loco Y me estoy quedando sin aire Porque tenía pilas Que no lo hacían vivo Mira, pero que Yo loco Yo decía Bueno, si él canta Es porque a él le escriben Decía yo En mi mente El blog de Nota está ahí Con fech y hora Fech y hora Fech y hora Tú sabes que uno Realmente con Con los compositores Siempre uno se intercambia Cosas Exacto, es normal Es normal Con la que viene ahora Una colaboración que tengo Con un panita Que igual Escribimos Tanto yo para él Como él para mí Pero yo ahora Como dije Tengo que ir a romper Para allá Lo modifiqué Le puse vaina mía 100% mío 100% Y vamos a darle después Para que tú veas que lo que Yo quiero saber Loco Dime tú Esa canción Ese rap Que tú tiraste ahora En estos días Recientemente ¿A quién tú le tiraste? No, en verdad Eso no fue una tiradera Eso fue un desahogo En verdad Cuando uno se encuentra Como No, no, no No, cuando uno se encuentra Como te digo Está bien, está bien Sigue, sigue Como con esa Paga y sabe Como paga No, mentira No, no, no Con esa Como con esa vaina Uno a veces quiere Como sacarlo Tú sabes Y yo dije Y lo mío en verdad Por ahí por la música No puedo inventar Por otro lado Porque tampoco Corren por otro lado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Dale por ahí El mejor de TikTok ¿O quién es? Es rapeando yo Rapeando yo No, espérate El mejor de TikTok Pa' mí Soy yo rapeando Pa' ti eres tú Sí, en verdad A mí me gustaría Hacer una vaina así Con algunos de los muchachos Con el que se anime Sanamente En música Sí Dos rounds cada uno No sé Sí De 16 Un Mr. Seo ¿Tú te imaginas ahí? Mr. Seo Si yo he hablado con él Le digo Yo vamos a hacer algo con música Sí Aprenderla así Hay que hablar con Mr. Seo A ver si él entra en el acuerdo Mi tercer amigo Mi tercer amigo Sí me gustaría Y viene y se para ahí Donde él está parado A decirle dos o tres cositas A él y Sánchez Seo Lo voy a llamar Cuando termine aquí Para decirle esto Mira Pero Seo cogió la presión Es saber que tú dijiste Que tú eras el mejor de TikTok No, eso es deporte Eso es deporte Seo es mío Él sabe Eso es deporte Sí Bueno Este entretenimiento Dale Seguimos hablando ahora Vamos a darle un chismán picante De sangre Dale Oye Saludo para el Jeff Oye Un carro sin placa Palo, volei, placa Brillo, moni, vaca Y si te pasa Placa, placa Saca que no hago na Pa matar estas ratas Porque esa envidia sola lo mata Sí Broky, tú eres chota Te apodan el boqui-talki Tú de loki Sigue atrás Lo pepe con soltero Y yo en Trescana Prendíos ruletas Con cuatro popis Tú en la esquina De grajao roncando maja Y los cheloki pa'l banco Mientras tu caco tranco Y no manco Pon un pepazo Y tu mente en blanco Estoy alto por la nube Parece que ando instanco Y aquí arriba no se escucha Sus voces son eco y tanto Loco, yo mando Y vienen y me traen el bando Pa' que yo orden y mande Ahora me dicen comando Andamos en un circuito En un yate controlando Provocando un sismo 7.5 Tan temblado Y pan Los que la prenden Dónde están Pan prendelo con su propia lava Saca, se quedan Las mujeres se te van No chures que te detonan Estamos moviéndonos tu sangre Dentro de la minivan Si te pasa me paso Si te cruzas te piso Si te alzas Te trazo el pecho Sin previo aviso Pa' fallar no analizo Te puncho picho el calizo Y te suelto Cuando no quedes rato De ti en el piso Pan Tú estás loco Y te suelto Cuando no quedes rato De ti en el piso Te lo quito o lo dejo Déjalo ahí Pa' hacerle lo que te dije Viejo Esto fue algo Que yo lo hice Cuando yo tenía como 12, 13 años Por ahí Más de 10 años Dale Él va a demostrar Que tiene tiempo en esto Aprendí a deconcharle Que me abraza A soportar el dolor Porque al final Siempre pasa Por eso yo te he puesto Pa' mi Pa' mi fan Y para mami Pa' poder premiarle Con su casa Quiero tener la grasa Pero nunca aceite Quiero elevar mi canto A cualquier deleite Quiero hacer dinero No salir del guero También quiero Que existe el dinero Pa' el nieto Cuando se afeite Quiero frontearle al mundo Pero sin montaje Yo no quiero aguaje Ni despertarme a las 12 Compartir con hermano Levantar mi mano Y con dos palmas Poder pedir lo que se me antoje Que el progreso llega Al que no se desespera Por eso estoy en la espera Pero no vivo el reposo Intento coger consejo Del que la lleva Pero no en cualquiera Ya que el mundo Está lleno de osos Y break, break Dame un break maniga Break, break Permite que yo siga Break, break Que ando buscando Las movidas pa' mi sueño Dice Ay, yo Quiero tener el oficio Disfrutar del sacrificio Nunca vicio Y ser el ejemplo De quien me admira Manténerme estátil No ficticio Una mitad sin beneficio Y ser el aire Que tú respiras Fanático del odio No lo uso Vivo dando frutos Por eso fabrico el odio No hago negocio sucio Ni me le viro al socio Porque el sucio Puede ser el socio De tu negocio Tú estás loco Y tú dices que eso Tú lo escribiste a los doce A los doce ¿Es verdad? Sí, con una pista de taiga Creo que se llamaba No recuerdo el nombre Pero fue una spanish version Ok Loco Tú eres Guau, 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 guau Tú eres poco Guau, guau No me estoy viendo Me puedo poner camisa Y se me nota el tigre Lo que es que yo veo Yo veo en las redes sociales Un tigre Que si tú le topas Se va a romper Una bonitillada El editor Tú tienes que agarrarlo Tú tienes que saber bien Cómo tú ediste esta barra Tú tienes que saber Lo que pasa es Yo he adaptado Un estilo como de vestirme A veces que la gente dice Loco, pero el chamaquito Como que pop Pero en verdad Yo vengo de un barrio Él tenga la casa La vega 047 Con la 4i Estamos activos Representando el barrio La city Todos los muchachones saben Pero uno en verdad Ha intentado Salir también Como de ese grajo De una forma u otra Y también vender Venderse de esa manera Exacto No es desmigrando A ningún barrio Yo me siento Amo mi barrio Y me siento orgulloso Y los tigres saben Que me han dicho Que lo que pasó Lojo Yo quiero que tú me des A mí un tutorial A mí personalmente No es que me vaya a funcionar O no es que le vaya a funcionar A otra gente Pero Cómo tú Puedes lograr Loco Ser un tipo Porque es que La verdad se dice Tú eres un tipo bonito Loco Tú eres bonito Sí 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 Como quillado Como quillado Como jazgo de la vida Uy Es que este video No me vas a poner atención No me vas a poner atención Hay por qué quiten el tío Entonces Loco ¿Cómo tú haces con la mujer? Loco No ¿Qué te digo? No es su manejo Tengo licencia Para Tanque de guerra Y de patana Uno se maneja No se está tranquilo Porque Por ejemplo Yo no soy el más feo del mundo Pero Bombo No está muy lejos De ser el más feo del mundo ¿Me entiendes? Entonces Bombo Un tigre Que tiene Pila de cotorra ¿Me entiendes? Sí, sí Él la tiene La tiene duro Y tú ves que él comienza a hablar de las mujeres Como de sexo La envuelve por ahí Y ya son de él Sí, no Porque cada quien tiene sus encantos No tiene que ser de un perfil No tiene que ser blanco Porque se moja los cabellos Ni nada de eso Eso no corre Y al final El hombre que se da trato Dicen que el hombre que tiene perfume Y anda bien Tiene un 80% de la costorra de gana Que llegó, loco Un perfume Y su madre Oye Marín Dime Tokio ¿Tú tienes una relación estable ahora mismo? Claro que sí Con el dinero No, no, no La verdad, la verdad Sí, sí, sí Viene mi hija ahí en camino Que ella sabe que es mi princesa La amo, Caitlyn Si tú llegas a ver esto En algún momento En un más allá Tú decís Diablo, pero papi estaba loco No, tu papá Lo que es duro Un joseador Ella está clara Ejo Bárbaro Oye Esto salió ya Dice Ay ¿De qué le sirven? Que sea chota, chota Si soy quien sofoca, foca Lo tenemos aplaudiendo Como foca, foca Tú el que envidia Y cuestionó mis feles Sonríos con diamantes en la boca Ahora nos sobran los money Pregúntale a Francis Que estamos funny De tu shorty Daddy papi Soy el honey Fundiendo teclas Estoy imparable Me llaman Kobe Yo empejao Y tú subiéndome la maleta Ahora soy la para De los doble cara La pongo más cara Soy el represent del barro Y soy lo que traje En la cara Estoy cobrando 100 de los grandes ideados por semana Llenándome de orgullo El que me aclama Salud si me bendice Estoy shippeando Más que una de mitos Y volviendo realidad Lo que para muchos son mitos Sin hacer lo malo Y confiando en cada palo Me estoy comiendo el fracaso Con frito Ahora mi coro ya está bien Encontra la lata Ahora me sobran los billes de 100 Y Clary ya está bien Pregúntale al poli De la Conex DR de pausa de una vez Y ahora se la pasan choteando Por los money que me estoy buscando Ahora mismito estamos controlando Con la BB-8 Lo croquis de leche que tengo en los pies Y los que a mi ignoraron no se ven Y no voy a descansar Hasta que mi vieja tenga un penjau Una torre por Miami Una billa en el Cibao Controlando Buscando los money justificados De moca pa' la vega De la vega pa' downtown Elber Sancho mi gente Estamos aquí a la orden Diablo Francis Y me agarraste fuera de base Tú sabes que fue esta semana Fue esta semana Y tenía pines cotos raigualdad Esto fue como rápido así loco Sí pero para una segunda parte ahí Vamos a prepararle algo Que se yo Para el mes que viene Podemos hacer otra cosa Está bien Cuando tú digas Hacemos un catálogo Una vaina Esto está aquí abierto Para cuando tú digas Y eso son cotoras gente Si hay gente Que puede ser que la gente Porque cada quien tiene su gusto Que la encuentre fuera de tiempo Las cotoras que son Pero son cotoras que están escritas Ya hace muchísimo tiempo De temas que O no han salido O van a salir Uno le metió un par de cosas Escribí un par de cosas también En la casa en la semana Por eso que me venga Cada vez se va leyendo Eso está bien A la gente que se vaya de ahí Que lo coja así No porque hay que ponerse lo bonito De una manera Si ellos no lo cojan así Entonces uno le abre el camino Pero gracias por pasar por aquí Suscríbanse al canal ahí Si no están suscritos Al mío de música Me imagino que lo van a ver Por ahí arriba Exacto Entonces también suscríbanse ahí Estamos activos Vengo con pila de rap Vengo con pila de Tengo un par de drills ahí Que no he soltado Que lo voy a soltar Tengo de emboss Tengo saco de vaina ahí Y yo sé que la gente Se va a identificar También ese público Que yo no manejaba Gracias al público que está aquí Que no le da seguimiento A lo que yo hago Estamos a la orden igual El público mío Que no le había dado seguimiento A Francis Suscríbase en el canal Del psicópata Que esto es un ganar y ganar Y nosotros vamos a dar Pila de contenido a ustedes Esta es la casa de nosotros Ya aquí Esto va a ser relajo Aquí voy a venir yo A beberme mi vinito a la fuerza Con limón y trabajo Por tu aceptar la invitación Y para mí Yo sentía que era un reto Para ti Porque quizás tú En algún momento Pasaste pasando por ahí Llegaste a ver Cualquiera de los muchachos Rapeando Y son muchachos Que la aprenden De verdad Tú sabes Entonces tú tenés Como el atrevimiento De venir también A demostrar tu talento Como tú has venido a hacerlo Para mí loco Es algo que no tiene precio En verdad Es un reto Tú sabes Porque es lo que te digo La gente se hace una ¿Cómo te digo? Se hace una pantalla De lo que va a pasar Con fulano Pero cuando viene a ver fulano Entonces uno trata De aplicarla Con lo que a uno Le gusta hacer Porque en verdad Yo lo hago esto Porque me gusta Al final Entonces nada Estamos aquí Gracias a ti Por la invitación Por tenerme aquí Por el servicio La vaina Estamos activos San Cristóbal es mío Los tigres míos San Cristóbal Vamos a ver si hacemos Una vaina de aquí De San Cristóbal Y me meten ahí Y me cuelan Exacto Y agradecer a Papi Ceja Por hacer el acercamiento Claro que sí Papi Ceja Por hacer el acercamiento El contacto Mi gente de La Vega Black and La El Team Mago En la casa Estamos activos Los amo muchísimo Cada uno de ustedes Gracias por estar aquí La familia Estamos activos con ustedes Y ustedes con nosotros Claro que Ya ustedes saben Pau Los tigres míos 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 Los tigres míos